momentos muchos hoy es 22 de octubre de 2022 hoy se presenta la junta local nuevas falleras mayores infantiles que este año el 23 le toca a la falla de la industria y después tenemos el cambio de estandarte o sea que hay hay fiestas por la noche con disco móvil y todo vamos a ver cómo va esta noche vamos intro que son ella y ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos aquí en la falla y vamos a ver el cambio de estándar ¡Au! ¡Vamos! ¡Qué joven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya va ahí, espectadores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!